Una joven identificada como Marlene Martínez, conocida como la Morocha de 23 años, murió luego de permanecer interna en el Hospital Público San Vicente de Paúl, donde fue llevada luego que sufrieron infartos supuestamente a causa de consumo excesivo de Juca, versión que fue desmentida por los familiares. ¿Por qué no? Porque yo estaba aquí y ella dormía ahí en esta habitación y yo en esta. Y cuando ella le dio un infarto a las dos y media de la mañana, yo me levanté en la pasolita a llevarla al hospital. Entonces los médicos determinaron que no, que eso no es mentira. No, no, eso no es mentira. Ella murió por el infarto. Ella le dio tres infartos. Yo salí a las tres de la mañana a buscar un puentecito de agua y lo hallé en la libertad con Castillo, una señora que vende comida y se la llevé. Yo le descubrí una anemia. Yo le hice mucho medicamento. ¿A ella le pusieron seis pintas de sangre? ¿Cuánto y eso? Me le pusieron sangre luego. Ella después me despuide yo que soy su madre, me entendió. Luego cuando la llevé al hospital, le pusimos la sangre, le pusieron tres pintas. Una de ellas de la sangre, bota una guava y yo le pregunté a la primera que por qué esa sangre tiene sabor a ella. Luego ella dijo que no era nada. Ya le pusimos un dolor de cabeza. Luego pues como mi tío le dice que ella le dio un dolor de cabeza y ya yo comencé la trombosis. Cuando ella se levantó y ella la vio. Ella estaba... pero ella no... No fue por boca. No murió de consumo de droga. Ella ni le veía. Y en ETN, su noticiero regional. Robinson Polanco.